La oración de la Divina Providencia es una plegaria confiada en la mano pródiga del Señor, quien dispone de todo para el bien de los que ama. Tener confianza en la Divina Providencia es confiar en que Dios es nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dueño, y Él está atento a todas nuestras necesidades. Dios, en su Divina Providencia, conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y se ocupa de ellas. Tener confianza en su Divina Providencia es saber que todo está en sus manos. Por esa razón, el día de hoy, les traemos esta poderosa oración a la Divina Providencia, para pedir el milagro que tanto necesitas. Principalmente se recomienda repetir esta oración y los rezos durante tres días seguidos, para poder tener buenos resultados. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, Tú que sanas a los enfermos y levantas a los abatidos de corazón, Tú que premias la paciencia de tus siervos con la guía y la felicidad eterna, y guías nuestras vidas con amor. No nos desampares y auxílianos con tu poderosa asistencia. Concédenos total abandono e inmensa confianza en tu cordial Providencia. Que todo lo hace bien y líbranos siempre de toda adversidad y de todo lo que es causa de nuestra aflicción. Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya Providencia no se equivoca en todo lo que dispone y nada acontece que no lo ordene, rendidamente y humildemente te pedimos y suplicamos que apartes por siempre de nosotros aquello que nos separa de ti y nos concedas todo lo que nos conviene. Danos el don de conocer la gloria de la eterna Trinidad y líbranos de toda adversidad. Guía nuestros espíritus y nuestras vidas, llévanos por los senderos de la paz y el éxito. Aparta de nosotros todo peligro, enemigo y maldad. Y en los momentos de incertidumbre y necesidad, no te separes de nuestro lado. Protégenos y cúbrenos con tu misericordia y concédenos el alivio y consuelo que nos hace falta. Dios Padre, Providente de toda bondad, Dios Hijo, Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, que diriges todo el bien de los que te aman. Abre tus manos y cólmanos de bendiciones. A tu Divina Providencia nos encomendamos y de ella esperamos auxilio y solución. Divina Providencia, precisamos que sigas ocupándote y ayudándonos en los asuntos de nuestras vidas. En especial, suplicámonos a tiendas en lo que con franqueza, humildad y esperanza hemos solicitado en esta oración. A ti hemos acudido en nuestras inquietudes y dificultades, pues sabemos que tú con tu dulzura y generosidad nos das lo necesario para que no pasemos tribulaciones. A tus designios nos sometemos con todo el alma. A tu gran poder nos acogemos con certidumbre. A tu amor y protección nos entregamos y de tu misericordia esperamos tus favores. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda como ya es costumbre en el canal de reforzar tu pedido, escribiéndolo debajo de los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más. Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste y recordarás que esa situación ya fue superada. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor bendícenos con un like. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre.